Los suscriptores de TopGames Academy han decidido con este 31% de los votos que siga una semana más en el programa... ¡Chuca! Sigue trabajando, espero que esta experiencia te haya servido de mucho y que te la traslades y que sigas apoyando a tus compañeros que te van a seguir. Has dejado tu huella en esta academia y queremos que sea una huella física, ¿de acuerdo? Queremos que te acerques justo ahí, en esta pared, dejes tu marca con tu mano. Y a Aria le diría que seguro que la vida le brinda otra oportunidad increíble y desde TopGames la vamos a echar muchísimo de menos. Está dejando en estos momentos su huella, su firma. Cada uno de los que vayan yéndose cada semana van a tener que dejar su huella. Eso va a quedar fantástico cuando termine el programa. Aria, vente por aquí. Ya puedes montarte en el ascensor. Y despedimos con un fuerte aplauso, por favor, a Aria Croft, la primera expulsada en TopGamers Academy.